Paleta de sombras es una búsqueda artística que pretende poner en diálogo tanto cuestiones relacionadas con maquillaje, estas ideas preconcebidas que tenemos de cómo es, de cómo debe de funcionar con teoría de los colores y también con frases referentes a estados de ánimo que están relacionados con los colores. Entonces, bueno, es un bot que va mezclando todas estas variantes y bueno, nos da como un pequeño poema en el cual se exploran las emociones que puedan causar estos colores y también las prácticas de maquillaje contemporáneas. Este proyecto tiene mucho que ver con los GIFs, ¿sabes? Y con esta idea de que cuando no tienes una pestaña abierta, cuando cierres una pestaña, lo que sea que está pasando en esa página continúa sucediendo aunque tú ya no la estés viendo. Por ejemplo, como si abres un GIF de Patricio Estrella bailando y estás en otra pestaña y te vas y regresas y así, cuando vuelves, pues Patricio Estrella sigue bailando en esa pestaña aunque tú no estés viéndolo. Y me gustaba esta idea de espacios así, ¿no? Y me parecían como muy de duendes, ¿no? De internet. Y también quería crear un espacio así. Y lo quería llenar con, bueno, yo siempre he juntado frases, como ya sea que digan mis amigas, que digan gente que conozco, que encuentren comentarios de internet, o sea de YouTube, de Twitter, de Instagram, de TikTok, todas esas cosas, tengo un archivo de estas frases que tienen esta intersección entre graciosas, profundas y un poco tristes. Entonces, siempre estoy buscando maneras de activar estas frases y me pareció que un oráculo, o sea, este espacio en el que están estos seres bailando todo el tiempo y cada vez que te metes te da una frase, este, era un, era algo lindo, era un, un, como si fueras alguien, como si navegara la internet fuera de verdad navegar como en el mar y llegaras a una pequeña islita en la que, en la que hay un, hay una señora que te dice la fortuna, vive en un montón de duendes. Es como esa idea, pero, pero del internet, ¿no? Y, y, y ya, creo que, creo que es divertido que esas cosas pasen. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Santiago y mi pieza son cinco videos que se llaman cómo existir tutoriales. Estos videos proponen y o sugieren que para existir necesitamos estas cosas, celulares, teléfonos celulares, estaba agitando mi celular con mis manos. Y bueno, hice eso porque siempre me ha parecido muy interesante y también temeroso cómo es que vivimos a través de estos rectángulos. En esos momentos, o sea, 2019, llevaba yo ya un ratote queriendo experimentar con el video. Más, y más que experimentar, asumirlo como una de mis maneras de producción. Es a través de esta pieza, cómo existir tutoriales, que creo que encuentro más un lenguaje con el que yo puedo convivir. Y es porque me dio la oportunidad de tomar como base algo que me era totalmente orgánico. Era realizar acciones, en tanto en vía pública, sin cubrebocas, como en interior, que me ayudaron a sintetizar la experiencia de lo digital. Sintetizarla a través de mi propia experiencia y de mi propio trauma. Ya sé y sabemos seguro a este punto de que las, los, les, artistas milenials, tratamos mucho de resolver nuestros traumas a través de nuestro arte. Y yo no soy diferente en ese sentido. Eso me lleva a decir que mi práctica artística como tal, de 2015 a 2019, se trató de diseminar mi experiencia de lo digital a través de todas las cosas que ansiosamente me hacían participar de ella un poco en contra de mi voluntad y hacerlas mías. También como abrazar un poco todas esas quejas que yo tenía y aún tengo, ¿no? Porque todo ha cambiado mucho. Exo 100 es un proyecto que mediante la animación, la fotografía y el video, crea una ficción en la que una empresa mexicana de tecnología, decide tomar a la chinampa como objeto de estudio y basarse en ella para construir tecnología que pueda comercializarse a nivel global. La intención de esta ficción es investigar qué es la chinampa, cuáles son sus antecedentes y cuáles son las múltiples capas que tiene a nivel social, político, cultural e histórico. También me interesa cuestionar de manera colectiva cuáles son nuestras nociones de naturaleza, tecnología, territorio y también cuál ha sido nuestra relación en los últimos años con los cuerpos de agua en México. Cuando comencé este proyecto tenía muchas dudas sobre cuál tenía que ser mi ruta de investigación y de producción. Sin embargo, tomé mucha inspiración de otros artistas y proyectos que admiro mucho, como Lawrence Leck o el Critica del Art Ensemble y las diferencias que noto entre ese proceso inicial del proyecto y esta última etapa es la claridad en cuanto a lo que el proyecto pretendía. En un inicio este proyecto tenía muy en cuenta términos como el de propiedad intelectual, el de patente, patente tecnológica y al final derivó en conceptos tales como la biopiratería, inteligencia artificial, el extractivismo. Entonces ha sido una investigación que se ha ido desdoblando hacia distintos lugares y que se inspira mucho en esta posibilidad de imaginar futuros y en ese imaginar, pues cuestionar desde dónde uno proyecta lo que desea para el futuro y también cuestionar cuáles son las intenciones detrás no sólo de este proyecto ficticio sino de muchos de los proyectos que a nivel global se están desarrollando y pensando para el futuro colectivo, para el futuro de la humanidad. Y de alguna manera tratar de entrever cuáles son sus intenciones y cuál es el futuro que tanto estas empresas como nosotros de manera colectiva e individual estamos imaginando para nuestro planeta y en específico para lo que tiene que ver con lo que hemos entendido como naturaleza. Curiosamente, actualmente también estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con maquillaje solo que ahora más desde la poesía, desde poesía escrita por mí porque como les comentaba, en el bot hay algunos fragmentos de poemas míos pero también hay fragmentos de poemas de otras personas, fragmentos de otros libros, fragmentos incluso de teoría del color. Y ahora estoy justamente explorando un poco, sigo con esta idea del maquillaje en la sociedad y es lo que quiero explorar también en este libro de poemas que estoy escribiendo. Pero bueno, sí, esa es un poco la diferencia. En ese momento estaba haciendo algo más artístico, más relacionado con otras plataformas y ahora estoy trabajando en un libro de poesía. Creo que la diferencia más notoria es la esperanza por el futuro que yo tenía en 2019 y la esperanza por el futuro que tengo hoy día. Estos sentimientos apocalípticos tan recurrentes le han dejado la verdad a la incertidumbre un sabor bastante más amargo. Yo en 2019 y en cómo existir tutoriales tenía mucho una intención de ser muy absurdista, de ser muy chistoso, de ser muy cagado, de entrar en tu cerebro... Joder, qué loco hablar así, pero en ti, espectadora, espectador, espectador... A través del humor, a través del absurdo, a través de decir... ¡Ja! El mundo es tan estúpido. Pero realmente... Y aquí, he aquí una broma de la pieza misma, pero esa cachetada de 2020 me dejó mucho más oscuro, el corazoncito un poco roto por cosas también que pasaron en medio de todo eso. O sea, de 2019 a 2020. Y creo que quiero decir lo siguiente. Empezó una proclividad por mi propia imagen, porque yo estuviera presente en mis acciones, poner literalmente la jeta y la energía en eso. La crisis llega cuando en 2020 todo se hace y todo se vira inevitablemente a lo digital y mi formato de atacar las cosas como desde... Soy solo una persona y actúo desde la digitalidad como un llamado, como un cierto tipo de statement, se me fue toda la chingada, se me fue todo el carajo. En un mes, aproximadamente, fue como ok, ahora todo esto tiene relevancia para muchas personas para las que no tenía relevancia antes. Me cala trabarme, pero voy a dejar eso ahí. Voy a dejar esa trabada ahí, porque justo, humano, ¿no? Error. Creo que no había entendido que tenía un precio adquirir conciencia acerca de la imagen personal. No había comprendido que la identidad realmente es algo muy maleable que no puedes clavar en una pared y dejar ahí por el resto de los años. La práctica artística es verdaderamente compleja y aunque quiero manifestar que mi práctica es muy distinta hoy, a 2019, también sé y tengo que reconocer que hay hilos que la atan, porque soy yo, es mi nombre, es mi experiencia, y no hay tanto más que ha cambiado en el transcurso de dos años. Pero al mismo tiempo, el mundo de hoy es distinto, es otro, social, emocional, económica, prácticamente en cualquier sentido en el que pueda pensar. Entonces, sí quiero acabar un poco en una nota en un tono ácido, porque yo lo que quiero de mi trabajo es honestidad y quiero hacer, en el trabajo mismo quiero crear un pequeño espacio en el que la gente pueda reconocerse con algo de suerte y transitar sus existencias, nuestras existencias difíciles siempre, de una manera un poco más liberada, nada más por sabernos personas, sabernos así, ambientes y demás. A fin de cuentas, estoy haciendo lo que suelo hacer, que es intentar cosas, trato de recordar lo agradecido también que estoy por ciertas oportunidades como esta, la verdad es que me emociona mucho que al fin ya vaya a salir esta pieza y no puedo creer que no ha salido, va a ser muy extraño también para mí estrenar un arte dos años después, pero muchísimas gracias a Canek, muchísimas gracias al CCD, a Dorín también, a Brenda, a Camacho, a Astrid, en general, sé que me está faltando gente por mencionar de la oficina del CCD, pero esta fue una experiencia bastante hermosa que en serio fue hermosa, no estoy usando esa palabra a la ligera, y sí fue formativo, y no estoy enojado, solo estoy un poco más serio que en esos momentos, y más dolido, y en general tengo una relación no atendida con el dolor que, bueno, más bien, una relación no resuelta con el dolor, pero que estoy atendiendo, entonces, gracias por escucharme, nos vemos, o no, o sí, 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 en cuanto a la segunda pregunta sobre cómo ha cambiado mi práctica desde ese momento en el que produjimos esta pieza a ahorita, o no creo que ha abrazado mucho más concepto de la magia, creo que me gustaban como las lógicas de la magia, y ahorita ya he abrazado también la estética de la magia, en memes, en este video, y sí, esta idea de leer la producción artística como conjuros, o sea, como cada pieza como un conjuro, es algo que creo que se empezó ahí, y ahorita está mucho más sólido, en cuanto a las frases, por ejemplo, se han aterrizado en múltiples maneras, o sea, ha habido textiles, memes, este oráculo, y de qué otra manera han cambiado las cosas, pues este interés por el movimiento y el color, como que continúa, pero de manera más independiente, el color continúa en los textiles, en la indumentaria, qué hago, qué hago, qué hago, y este, el movimiento como que, es algo que me cuesta mucho trabajo acomodar, creo que en esta pieza quedó muy bien, y logró este, logró amarrar, logró tener sentido, pero solo me gusta mucho bailar en mi cuarto, entonces siempre estoy buscando la manera de que eso, de que esa energía pueda ser sacada de lo privado a lo público, supongo, y ha sucedido de maneras como, en otros videos, pero siempre con un diferente marco, como conceptual, y ya, espero les guste mucho, es una pieza que hicimos por mucho cariño y mucha diversión, y en la que aprendimos mucho, bueno, yo aprendí mucho. Gracias. 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 Gracias.